Abra su Biblia Abra su Biblia en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2 Segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 9 Amén Leemos la palabra del Señor Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero Considera lo que te digo Y el Señor te dé entendimiento en todo Acuérdate, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio En el cual sufro penalidades Hasta prisiones a modo de malhechor Mas la palabra de Dios no está presa Amén, oramos Señor Señor ¿A dónde más podemos ir, Señor? Sí Tú eres la única fuente, Padre Donde nosotros podemos acercarnos, Padre Donde podemos venir con nuestro corazón abierto, Padre Porque Tú conoces todo Tú escudriñas todo, Señor De nuestro ser, de nuestra vida Y por eso, Señor Ponemos este tiempo en Tus manos, Padre Pidiéndote que seas Tú, Dios mío amado Que sazones la palabra en mi boca, Señor Que me des de nuevo para hablarla, Señor Y que sea palabra, Dios mío Que caiga en nuestra vida, Señor Padre, yo reconozco que Tu palabra es dura, Señor Es dura, pero también nos ayuda, Señor Para seguir adelante Espíritu Santo, Tú eres el que El encomendado para ayudarnos Y por eso me encomiendo en Tus manos en esta hora también Gracias, Señor Te doy por Tu palabra Y por lo que vamos a hablar en esta hora En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Está de moda, hermano Hoy para principio de año Encontrar predicadores Que le estén diciendo al pueblo del Señor Que este es el año de Él O que este es el año Suyo Estaba escuchando una profecía Que estaba dando alguien por ahí Y yo decía Guau Es increíble cómo se puede tomar El nombre de Dios para decirlo Digo en el nombre de Dios Y por qué digo esto Porque mi tema se llama Llamados a sufrir Nada que ver Con lo que usted puede oír allá afuera Y esto no es nada, hermano De que He sacado de mí Porque yo lo quiero llamar así Sino porque es lo que vamos a tratar De desarrollar en esta noche Acerca de los versículos Que nosotros Hemos leído Pablo en su primer viaje Misionero En Listra En donde estaba Timoteo Él llegó y predicó la palabra En ese lugar En su primer viaje Timoteo Escuchó la palabra del Señor Y fue donde entonces Se convirtió al Evangelio Pero no fue hasta el segundo viaje Que Pablo toma a Timoteo Para que vaya a las misiones con él En el primer viaje Juan Marcos Lo acompañaba Pero él se regresó Y se puede decir que De una forma Timoteo Viene a reemplazar a Juan Marcos Con el correr de los años Y trabajar juntos Pablo con Timoteo Llegan a tener una Una vida tan estrecha Que se llegan a conocer Porque comparten Muchos años Y además del Evangelio Ellos también comparten su vida Que ha sido de ellos Pablo conoce a Timoteo Conoce sus debilidades Conoce lo fuerte de él Y también Timoteo Conoce el carácter de Pablo Se empiezan a conocer A qué panorama Yo lo quiero llevar Para que veamos estos versículos Que este es el segundo Encarcelamiento de Pablo Antes de morir El primer encarcelamiento Pablo goza de privilegios Goza de privilegios Está esto en Hechos 28.16 Dice Cuando llegamos a Roma A Pablo Se le permitió Tener su domicilio Particular Con un soldado Que lo cuidaba Y dice En el 28.30 Y Pablo Permaneció Dos años Enteros En una casa Alquilada Y recibía A todos Los que venían Entonces Pablo Era libre De predicar La palabra del Señor Era libre De recibir A cuanta persona Llegara A ese lugar Su primer encarcelamiento Fue entre el 60 Y el 62 Pero en el 64 Nerón El emperador Empieza una persecución Contra los cristianos Y es entonces Cinco o seis años Más tarde En el 66 67 Cuando Pablo Está en una prisión Pero no como En la que estuvo En el primero Pablo estaba En una cárcel Estaba en cadenas Dice que estaba Frío en ese lugar Y no tenía Esperanza Para que Él pudiese Salir nuevamente Mire lo que dice Segunda de Timoteo 4.6 Ahí vamos a estar Segunda de Timoteo 4.6 No sé si lo anoté mal Pero dice Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Si el 4.6 Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está Cercano Entonces Él sentía Que él ya estaba A punto De morir Pablo estaba Como Estaba Abandonado Por los que Un día Habían combatido El evangelio Con él Está ahí En segunda De Timoteo 1.15 Ya sabéis Esto Dice Ya sabéis Esto Timoteo Que me abandonaron Todos los que Estaban en Asia De los cuales De los cuales son Figeleo Y Hermógenes Mire lo que dice En segunda 4.9 Al 12 De Timoteo Procura Venir pronto A verme Porque Demas Me ha Abandonado Porque Demas Me ha Desamparado Amando Este mundo Y se ha Ido a Tesalónica Crescente Fue A Galacia Y Tito A Dalmacia Solo Lucas Está conmigo Toma A Marcos Y tráele Contigo Porque es Útil Para el Ministerio A Tiquico Lo Envié A Éfesos ¿Cómo está Pablo en ese lugar? Solo 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 Es así Timoteo Está en Éfeso Ministrando La palabra Del Señor Donde Pablo Lo ha dejado Y Pablo Está ¿Dónde? En una cárcel Esta es La última Carta Que Pablo Escribe Primera De Timoteo La escribió Saliendo De su Primer Encarcelamiento Y escribió Tito También Ahora Está escribiendo Esta última Carta Que está Preso Para ser Muerto ¿Qué es lo que Pasa acá? Timoteo Sabe Que hay Mucha Persecución Timoteo Estuvo Preso También Y en cierta Forma Timoteo Está Bajando La guardia Timoteo Está tirando La toalla Por así Decirlo Timoteo Caminó Muchos Años Con Pablo Pero Ha olvidado Lo que Él ha aprendido Durante Todo ese Camino Lo que Ha Administrado Pablo ¿Cuál ¿Cuál Podiese Haber Sido La actitud De Pablo Ante tal Panorama? Decir Timoteo Ya está Grande Caminó Conmigo Por Muchos Años Si está Bajando La guardia Él sabe Como yo Le enseñé Yo estoy Ya para ser Muerto No es Mi Responsabilidad Estar Otra vez Diciéndole Lo que Tiene Que Hacer Pablo Pudo Haber Dicho Eso Pero A Pablo Le preocupaba A Pablo No le Preocupaba El ser Muerto A él Le preocupaba Timoteo Le preocupaba Las iglesias Estaba Preocupado Y es Entonces Que le dicen El 2 1 Tú Tú Timoteo Tú Hijo Mío Qué Confianza Que hay Acá Porque Hay mucha Confianza Porque Porque habían Compartido Sus vidas Durante Muchos Años Y no Solo El evangelio Si no Pienso Que Pablo Tuvo Que haber Preguntado A Timoteo Y qué Fue De tu Niñez Qué Fue De tu Padre Qué Fue De tu Mamá Y es De entonces Donde Él Puede Relatar En La Epístola Que le Dice Tú Has Sido Enseñado Las Escrituras Han Sido Enseñadas Desde Que Estabas Pequeños Por tu Mamá Y tu Abuela ¿Por qué? Porque Timoteo Se lo había Dicho De la misma Forma Timoteo Conoce A Pablo Ellos No tuvieron Que hablar No era Solo Doctrina Tenían Que Hablar Y yo Creo Que Por esa Camaradería Que ellos Llegaron A tener Fue Tan fuerte Ese Lazo Que Pablo Dice Que es Hijo De Él Tú Pues Frontalmente Tú Pues Hijo Mío Le da Una Orden Esfuérzate Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Esfuérzate Esto quiere decir Fortalecer Recibir Poder Ser Capacitado En algo Pablo Primeramente Exhorta A Timoteo A ser Fortalecido A ser Capacitado Lo 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 Anima A Buscar La Fuerza Pero En la Fuente Donde Él La Tiene Que Encontrar Eso Es lo Que está Diciéndole ¿Dónde Se puede Encontrar Esa Fuente Aquí Mismo Nosotros Lo Vemos Como Dice Esfuérzate En la Gracia De ¿Quién? De Cristo Jesús Pablo Había Dejado A Timoteo En este Lugar Porque Habían Problemas De Doctrina Pablo Le está Diciendo No Escuches Lo Que Hay En ese Lugar Tú Tienes Que Venir A La Fuente Tienes Que Venir A Jesús Timoteo En contraste Con los De Asia Que Hemos Leído Yo Te Animo Los De Asia Habían Renunciado Yo Te Animo A Que Vayas Adelante Timoteo Tienes Que Agarrar Fuerza Tienes Que Ir A La Cabeza Y La Cabeza Es Cristo Jesús Vaya Conmigo A Efesios 4 15 16 Y Por Favor Vamos A Estar Regresando A Segunda De Timoteo Efesios 4 15 16 Dice Si No Que Siguiendo La Verdad En Amor Crezcamos En Todo En Aquel Que Es Quien La Cabeza Eso Es Cristo Jesús Que Es La Cabeza Esto Es Cristo De Quien Todo El Cuerpo Bien Concertado Y Unido Y Entre Si Por Todas Las Coyunturas Que Se Ayudan Mutuamente Según La Actividad Propia De Cada Miembro Recibe Su Crecimiento Para Ir Edificándose En Amor Pero Donde Hay Que Ir A La Cabeza Hay Que Ir A Donde Cristo Y Es Lo Que Pablo Está Exhortando A Timoteo Ve Por Favor No Te Olvides Lo Que Tú Has Aprendido Lo Que Tú Has Aprendido A ¿A A Quién Más Le Recuerda Cuando Escuchamos Esta Frase Esfuérzate A Josué Josué Su líder También Estaba Para Ser Muerto Josué Y Es Dios Quien Le Habla A Josué En 1 6 7 Le Dice Esfuérzate Sé Valiente Dios Le Está Diciendo A Josué Porque Había Una Tarea Grande Que Emprender Lo Mismo Que Timoteo Una Tarea Grande Que Emprender Mire Lo Que Dice En El 7 Solamente Esfuérzate Y Sé Muy Valiente Se Lo Vuelve A Recalcar Dios A Josué Y Lo Mismo Está Ahora Pablo Con Timoteo Timoteo Había Sido Instruido Desde Pequeño En Las Escrituras Por Su Mamá Y Su Abuela Timoteo Estaba Perdiendo El Enfoque Los Temores Que Estaban Alrededor Lo Estaban Haciendo Caer Lo Estaban Haciendo Caer A Timoteo Porque Había Persecución Timoteo Había Sido Preso Ya Ya Había Estado Preso Entonces Cuando Hay Persecución Y Cuando Hay Que Están Matando Los Están Metiendo En La Cárcel Las Rodillas Le Empiezan A Temblar A Timoteo Y No Era Para Menos Porque Los Cristianos Eran Muertos Bien Feo Mire Lo Que Dice 3 3 14 Y 16 De Efesio Por Esta Causa Dice Pablo Doblo Mis Rodillas Ante El Padre De Nuestro Señor Jesucristo De Quien Toma Nombre Toda Familia En Los Cielos Y En La Tierra Para Que Para Que Os De Conforme A Las Riquezas De Su Gloria El Que Nos Va A Dar El Ser Fortalecidos Con Poder En El Hombre Interior Por Quien Por Su Espíritu Eso Es lo Que Debemos De Buscar Nosotros También Doblar Rodillas Y Venir Ante Quien Ante Dios Para Ser Fortalecido Timoteo Tú Has Olvidado De Donde Tú Y Yo Hemos Salido Es Lo Que Espérsate Vea Donde Jesús Timoteo Nosotros Crecimos En La Ley Tú Y Yo Crecimos En La Ley Pero Tú Sabes Que Si Nosotros Vamos A La Ley Dice Pablo Nada Vamos A Hacer Debemos De Venir A Donde Nuestro Padre Celestial Efesios 6 10 Dice Por Lo Demás Hermanos Míos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Por Señor Él Es El Que Nos Llena De Poder A Través De Su Espíritu Timoteo Necesita Venir A Esa Fuente Nuevamente Y Ser De Tal Forma Lleno Nuevamente O Pablo Le Dice Aviva El Don Que Hay En Ti Avívalo Pon Una Llama Nuevamente Porque Para Hacer Lo Siguiente Tú Necesitas Venir A La Fuente Y Cuál Es Lo Siguiente Que Tiene Que Hacer Está Ahí En Segunda De Timoteo 2 2 Mire Lo Que Dice Lo Que Has Oído De Mí Ante Muchos Testigos Esto Encarga A Hombres Fieles Que Sean Idóneos Para Enseñar También A Otro Que Es Lo Que Timoteo Había Oído De Pablo Está Ahí Mismo En Segunda De Timoteo 1 13 Que Dice Retén La Forma De La Sana Palabra Que De Mí Oístes Eso Es Que Timoteo Estaba Olvidando Lo Que Había Oído Por Años De Pablo Retén La Forma De Las Sanas Palabras Que De Mí Oístes En La Fe Y Amor Que Es En Cristo Jesús Ahí Está Otra Vez La Fuente Es Cristo Jesús Timoteo No Pierdas El Enfoque Retén Esto Es Lo Que Tú Has Oído Timoteo La Sana Doctrina De La Fe Retén No La Diluyas No La Suavices Predícala Como Tú La Has Aprendido Ante Cuántos Testigos La Había Escuchado Timoteo La Había Escuchado En Listra En Berea En Atenas La Había Escuchado Con Bernabé Con Silas Con Luca Con Juan Marco Con Muchos Testigos Hay Muchos Testigos Que Ahí Estuvo Timoteo Escuchando La Palabra De Dios Pablo Quiere Que Timoteo Haga Memoria De Cuánto Recorrieron Y Cuánta Palabra Él Escuchó En El Momento Que Pablo Estaba Predicando La Palabra Timoteo No Estaba Diciendo Si Es Para Ustedes Los De Berea Es Para Ustedes Los De Listra No Él Estaba Agarrando Su Parte Él Estaba Agarrando Su Parte Dios Le Predicaba También A Él Y Dios Le Estaba Enseñando Todas Esas Iglesias Son Testigos También De Lo Que Ahí Había Enseñado Pablo Que Esto Que Has Oído Ante Muchos Y Por Muchos Años Que Le Dice Ahí Enséñalo Número Uno A Hombres Fieles Que Sean Idóneos Para Enseñar Hombres De Confianza O Sea Timoteo Tiene Una Larga Tarea Para Poder Trabajar Con la Iglesia Y Poder Ver A Quien Dios Le Ha Dado El Don Para Enseñar Y Empezar A Instruirlos En La Palabra De Dios Para Que Ellos Pudiesen Instruir También A Otros Timoteo De La Misma Forma Que El Señor Jesús Me Encargó A Mi Yo Te Encargo Y A Ti Eso Es Lo Terme Cuando Timoteo Está Leyendo Esto Él Se Acuerda Quien Es Pablo Se Acuerda Del Carácter De Pablo Pablo Era Un Hombre Duro Yo Creo Que Si Pablo Hubiese Estado Ahí Lo Hubiese No Se Jalado Las Orejas Y Le Había Dicho Que Paso Yo Te He Enseñado Mucho Tú Has Aprendido Qué Es Lo Que Tienes Que Hacer Hermanos Este Comentario Que Timoteo Está Leyendo En Estas Líneas Tiene Que Subir La Estima De Él ¿Por Qué? Porque Le Está Diciendo A Hombres Capaces De Enseñar Y Qué Es Lo Que Le Está Diciendo Pablo Tú Eres Un Hombre De Estos Tú Eres Un Hombre Fiel Tú Eres Un Hombre De Confianza Tiene Que Encender Nuevamente Algo En Timoteo Tiene Que Caer Y Decir Sí Yo Soy Ese Hombre Al Que Una Vez Pablo Enseñó Aprendió Yo Tengo Que Pararme Y Empezar A Hacer La Obra En Otras Palabras Timoteo Tiene Mucha Chamba Con Efesios Eso Es lo Que Pablo Está Diciendo Y Lo Tienes Que Hacer Tenían Que Ser Hombres De Carácter Hombres Capacitados Para Ir Contra Este Tiempo Pablo Estaba Encomendando Esta Tarea Timoteo Para Que Timoteo También La Encomendar A Otros Porque Porque Hermanos De ahí También Dependía De Que Nosotros Tuviésemos El Evangelio Hoy En Día Pablo Le Da Las Instrucciones Necesarias Para Que Lo Haga Pablo Está Preso Y Desde Ahí Le Está Mandando Este Mandato Hombre De Confianza Y Mire Lo Que Le Dice En El Número 3 En Segundo Timoteo 2 3 Frontalmente Tú Timoteo Tú Pues Sufre Penalidades Sufre Penalidades Como Como Buen Soldado De Jesucristo No Sé Si Te Has Dado Cuenta Timoteo Pero Estamos En Una Guerra Y Estamos En Una Guerra Espiritual Por Lo Tanto Tú Eres Un Soldado De Jesucristo Un Soldado Que Está En La Batalla Día A Día Minuto A Minuto 24 7 ¿Usted Cree Que Nosotros Estamos Así También Gracias Estamos De Esa Manera Mire Lo Que Dice Primero Timoteo 6 13 Primero Timoteo 6 13 Pelea La Buena Batalla De La Fe Estamos En Guerra Timoteo Pelea La Buena Batalla De La Fe Echa Mano De La Vida Eterna A La Cual Asimismo Fuiste Llamado Habiendo Hecho La Buena Profesión Delante De ¿Quién? De Muchos Testigos El 12 Ok 6 12 Perdón Si 6 12 Pelea La Buena Batalla De La Fe Está En Constante Lucha En Pocas Palabras Pablo Le Está Diciendo A Timoteo Toma Tu Parte De Sufrimiento En La Obra De Dios Toma La Parte Del Sufrimiento En La Obra De Dios Para Tu Vida Para El Ministerio Sufre Como Buen Soldado De Jesucristo Que Tú Eres Pablo Le Está Recordando Que El Terreno Donde Pisa Cada Cristiano Es Un Terreno Hostil Que Hay Mucha Persecución Hay Mucho Sufrimiento Por Lo Tanto Como Buen Soldado De Jesucristo Sufre Timoteo Sufre Nosotros No Estamos Sufriendo Hoy En Día Yo Meditaba Y Decía ¿Será Que Algún Esposo Alguna Esposa Dirá Esposa Estoy Sufriendo Estoy Que No Me Suelta Este Sofá Que No Me Suelta La Cama Estoy Sufriendo Cuando Para Este Tiempo Había Persecución ¿Sabe Lo Que Había Pasado Este Emperador Le Puso Fuego A Roma Literalmente Porque Él Quería Hacer Una Nueva Roma A Su Manera Y ¿Sabe A Quien Le Echó La Culpa A Los Cristianos Por Eso Estaba Preso Pablo Por Eso Es Que Hubo Mucha Matazón De Personas De Cristianos En Este Tiempo ¿Usted Cree Que Ser Cristiano En Este Para Este Tiempo Había Que Pensarlo Había Que Pensarlo Hermano Nosotros Yo Pensaba Nosotros Estamos En La Gloria No Literalmente Pero Comparado Con Esto Hermano Estamos Bien Entonces Nosotros Tenemos Que Vencer Poca Cosa Para Poder Venir Ante El Señor Comparado Con Estas Personas Miren Lo Que Le Dice Ahí En Segundo Timoteo 2 9 Miren Lo Que Le Dice Pablo En El Cual Sufro Penalidades Hasta Prisiones A Modo De Malhechor A Modo De Criminal Mas La Palabra De Dios No Está Presa Que Está Diciéndole Pablo Yo Estoy Sufriendo Por El Evangelio Sufre Tú También Sufre Tú También La Parte Que A Ti Te Toca Hazla Timoteo ¿Sabes De Donde Estoy Escribiendo Esta Carta Del Corazón Del Mejor Hotel Cinco Estrellas En Roma De La Peor Cárcel Que Podía Haber En Ese Lugar Ahí Estaba Pablo Escribiendo Esta Carta Para Timoteo Para Animarlo Para Decirle Tú Lo Puedes Hacer Tú Eres Un Hijo De Dios No Te Olvides Segunda Segunda Timoteo 1 8 Dice Por Tanto No Te Avergüences Por Tanto No Te Avergüences De De Dar De 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 Nuestro Señor Jesucristo Pablo Lo Está Confrontando Bien Fuerte Hermano No Te Avergüences De Dar Testimonio Predica La Sana Doctrina Predica La Palabra De Dios Enseña La Palabra De Dios No La Diluyas Y Dice Pablo No Te Avergüences De Mi Preso Suyo También A Quien Pone En Primer Lugar A Dios Porque Es A Dios Que No Se Le De De Fallar Y Él Dice Sabes Que No Tenga Vergüenza De Mí Si No Participa De Que De Las Aflicciones Por El Evangelio Según El Poder De Dios Que Es Lo Que Pablo Está Haciendo Dando Una Invitación Esto Es Como Algo Así Usted Va A Su Facebook Y Le Aparece Una Notificación Y Dice Se Solicita Cristiano En La Iglesia Para Sufrir Usted Diría Es Una Buena Vacante Me Anoto Yo Te Lo Diría Pero Eso Es Lo Que Pablo Está Diciendo Ven A Sufrir Ven A Pagar El Precio Por La Palabra De Dios No Te Avergüences Timoteo Ante Muchos Testigos Tú Hiciste Tú Te Convertiste Al Señor Eres Un Soldado De Jesucristo No Te Avergüences Vamos A ver Tres Analogías Acá Hermano La Primera La Del Soldado Segundo La Del Atleta Y Tercero Vamos A Ver Lo Del Agricultor Mire Lo Que Dicen Segundo Timoteo 2 4 Ninguno Ninguno Que En Los Negocios De La Vida A Fin De Agradar A Aquel Que Lo Tomó Por Soldado Los Soldados Son Llamados A Enfrentar Al Enemigo Cuando Siempre Siempre Ustedes No Se Han Visto Esa Película Salvando Al Soldado Brian O Ryan No Se Recuerdan De Ese Personaje Que Tiene Su Fusil Y Empieza A Llorar Y Todos Están Matando A Sus Que Uno Le Da Coraje Y Dice Ahí Está Ve Y Mátalo Están Matando A Los Tuyos Hermano Ese Es Un Soldado Cobarde Y Un Soldado Cobarde No Puede Estar Para Dios No Puede Venir A Dios Porque Ahorita Se Lo Voy a Nada Más Y Para Cuando Ese General Truene Los Dedos Ellos Estar Parados Ante Él Para Recibir Órdenes Está Presto Todo El Tiempo De Igual Manera Un Soldado De Jesucristo No Puede Distraerse Con Las Cosas Del Mundo Esa Esa La Realidad Timoteo Está Perdiendo El Enfoque Te Está Yendo A Otro Lugar No Se Si Usted Se Recuerda Del Versículo Que Está Acá En Timoteo Cuando Le Dice Timoteo El Hacer Ejercicio Para Poco Aprovecha ¿Será Que Timoteo Se Había Ido Hacer Ejercicio Le Dice Ejercítate En La Piedad En Lo Que Hay Hay Fruto ¿Será Que Timoteo Estaba El Mundo Lo Estaba Desviando Y Le Tiene Que Decir No Te Enredes En Los Negocios De Esta Vida Tú Eres Un Soldado De Jesús ¿Qué Es Lo Que Pablo Está Tratando De Decir O Está Diciendo Pablo Está Diciendo Que Está Haciendo Un Llamado A La Fidelidad Tú Eres Un Soldado De Jesús No Te Puedes Desviar No Puedes Ser Infiel A Jesús Tú Te Has Puesto El Uniforme Y En El Momento Que Te Pusiste El Uniforme Tu Voluntad Fue Muerta Tu Voluntad Es De Jesús Tu Voluntad Mi Voluntad Es De Jesús Eso Es Lo Que Le Está Diciendo No Puedes Venir Enlistarte Ante Muchos Testigos Y Empezar A Desviar La Mirada Tú Eres Un Hijo De Dios Eres Un Obrero De Dios Tú Estás Para Recibir Órdenes Y Que Dice Ahí Está Para A A Dios Segunda De Corintios 5 9 Dice Por Tanto Procuramos También Ausentes O Presentes Serle Agradable A Jesús Estés Muerto O Estés Vivo Le Vas A Ser Siempre A A Jesús Dijo Pablo Para Mí El Morir Es Cristo Y El Vivir Es Ganancia Pero Para Él Bueno Al Revés Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Como Usted La Quiera Poner Cualquiera De Las Dos Es Para Jesús Y Eso Lo Que Lo Que Lo Que Lo Que Le Está Diciendo A Timoteo No Pierdas El Enfoque Tú Eres Un Soldado Tienes Que Seguir Siendo Fiel Primera De Juan Dos Quince Diecisiete Búsquelo Por Favor Primera De Juan Dos Quince Al Diecisiete No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Él Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vanagloria De La Vida No Proviene Del Padre Sino De Quien Del Mundo Y El Mundo Permanece Sus Deseos Así Dice Y El Mundo Pasa Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Así Muera Hecho Pedazos O Así Muera Como Muera Permanece Para Siempre Para Ser Resucitado Con Cristo Y También El Que Lucha Como Atleta No Es Coronado Sino Lucha Legítimamente Le Está Diciendo En El 5 Vuelva Segunda De Timoteo 2 5 Y El Que También Lucha Como Un Atleta No Es Coronado Sino Lucha Legítimamente Para Ser Un Atleta Se Necesita Esfuerzo Se Necesita Determinación Se Necesita Disciplina Se Necesita Ser Diligente Y Esto Es Lo Que Pablo Dice En Filipenses 3 12 14 No Que Haya Alcanzado Ya No Que Lo Haya Alcanzado Ya Ni Que Ya Sea Perfecto Sino Que Prosigo Determinación Sino Que Prosigo Por Ver Si Logro Hacer Aquello Para Lo Cual Fui También Asido Por Cristo Jesús Hermanos Dice Pablo Yo Mismo No 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 Hago Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome A Lo Que Está Delante Prosigo Hay Una Meta Prosigo A Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Será Que Timoteo Tiene Que Subir Los Ánimos Hermano Tiene Que Subirlos Será Que Usted Los Tiene Que Subir Tenemos Que Subirlos Hermano Nosotros No Estamos Sufriendo Nosotros No Estamos Sufriendo Hermano Hay Personas Que Si Están Sufriendo Cuando Nos Vengan A Visitar Las Personas Que Están Predicando La Palabra Allá Afuera Como Misionero Hablemos Con Ellos Van A Sufrir Ellos Van A Sufrir Hermano Nosotros No Sufrimos Por Agarrar El Carro Y Venirnos Y Agarrar Un Poquito De De Frío No Eso No Es Sufrimiento Eso No Es Sufrimiento Según De Timoteo 2 6 Dice La Dormir Primero No Debe Trabajar Primero No Debe De Dormir Timoteo Mira al Labrador El Labrador Tiene Que Levantarse Temprano Tiene Que Ir A Limpiar El Terreno Tiene Que Ir A Quitar Piedras Tiene Que Ir A Quitar Árboles Tiene Que Quitar Mucha Maleza Y Cuando El Terreno Este Disponible El Va A Sembrar La Palabra De Dios Pero Para Esto El Obrero Ha Tenido Que Invertir Mucho Tiempo De Su Vida Y Debe De Tener O De Llenarse De Mucha Paciencia Y Mucha Fe Tres Cosas Tres Cosas Que La Llena El Señor Jesús Por Eso Se Lo Está Diciendo Mire Lo Que Dice El 2 El 7 El 2 7 Considera Lo Timoteo No estoy Perdiendo El Tiempo En lo Que Yo Te Estoy Hablando Timoteo Por favor Medita Y Pedro Ora Y dice El Señor Te Ilumine El Señor Te De Entendimiento Para Entender Lo Que Tú Estás Leyendo O A Donde Tú Has Sido Llamado Y Por Que Me Aligeré Porque El Reloj Fue Rápido Y Porque Esta Es La Conclusión Los Últimos Dos Versículos Segunda de Timoteo 2 8 Dice Acuérdate De Jesucristo Del Linaje De David Resucitado De Los Muertos Conforme A Mi Evangelio Que Aquí Es Donde Llega Pablo Está Llegando A Un Clímax Y Le Dice Timoteo Acuérdate De Cristo Que Siendo Rey Se Despojó De Todo Acuérdate Que Dejó Su Trono Y Vino A La Tierra Para Hacerse Hombre Acuérdate Que Él Vino Para Ser Humillado Para Ser Herido Acuérdate Antes De Que Él Sentarse En Su Trono Tuvo Que Morir No Teniendo Que Morir Acuérdate Timoteo Eso Es lo Que Él Está Diciendo Acuérdate De Que Para Él Ser Exaltado Tuvo Que Ser Humillado Y La Pregunta Es Para Timoteo Y Para Usted Y Para Mí Eres Tú Mejor Que Jesús Para No Sufrir No Estamos Sufriendo Hermano Eres Tú O Yo Mejor Para No Sufrir O sea Hay Un Camino De Rosas Por El Que Nosotros Vamos A Llegar Allá Arriba Y El Rey De Rey Estuvo Que Ser Humillado Y Nosotros No Yo No Entendía Esto Pero La Verdad Es Que Leyendo La Palabra De Dios Es Como Se Entiende Por Qué Porque Jesús Dice Es Mayor El Siervo Que Su Señor Nunca O Sea El Maestro Va A Ser Humillado Va A Ser Maltratado Y El Siervo No Timoteo Ponte Los Pantalones Y Sufre Penalidades Sufre Penalidades Sufre Conmigo Le Dice Sufre Conmigo Jesús Tuvo Que Ser Humillado Para El Ser Exaltado El Murió En Una Cruz Hermano Nosotros Hoy Andamos Una Cruz De Aritos Aquí Que Se En El Pie Para Este Tiempo Andar Una Cruz Era Maldición No Era Hermano Algo De Que Cool Como Dicen Por Ahí No Hermano Jesús Murió En Una Cruz Y Jesús Nos Llama A Morir A Nosotros También En Una Cruz Dice Pablo Yo No Miro Atrás Lo Que Nosotros Hemos Leído Porque Está Crucificado Para Donde Mira Una Person Que Está Crucificada Para Adelante No Puede Ver Para Ninguna Otra Parte Ninguno Que Poniendo La Mano En El Arado Dice Que Está Disponible Para Venir Al Reino De Los Cielos Para Manejar El Reino De Los Cielos No El Reino De Los Cielos Se Ha Rebajado A Poca Cosa Hoy En Día Y Jesús Es Fuerte Jesús Les Dijo A Los Discípulos Si Quieren Ir Ustedes También Váyanse Es Que Es Que No El Reino De Los Cielos Es Grande Hermano Meditemos En Eso Y Ahí Es Donde Pablo Quiere Llevar A Timoteo Lo Que Jesús Hizo Timoteo No Es Poca Cosa Si Tú Estás Perdiendo El Enfoque Por Favor Recapacita Él Es Jesús No Servimos A Un Mito No Servimos A Una Historia Que Fue Escrita Y Que Falsa No De Él Es Quien Se Predicó En Las Escrituras Lucas 1 32 33 Dice Este Será Grande Y Será Llamado Hijo Del Altísimo Y El Señor Dios Le Dará El Trono De David Su Padre Y Reinará Sobre La Casa De Jacob Para Siempre Y Su Reino No Tendrá Fin Este Es Jesús Este Es El Que Nosotros Debemos De Seguir A Jesús Y Pablo Termina Con Timoteo Y Le Dice Mira Timoteo Mírame A mí En el 9 Mírame Yo Sufro Penalidades Hasta Prisiones A Modo De Tenerme Como Un Criminal Mira Jesús Y Mira Que Yo Soy El Ejemplo Tuyo Tu Padre Yo Estoy Preso Timoteo A Punto De Ser Ejecutado ¿Sabes Por qué? Por el Evangelio Pero yo quiero que sepas algo Timoteo La palabra de Dios No está Presa La palabra de Dios No está presa Y nunca lo va a estar Algunos dicen por ahí He escuchado comentarios Que dicen la palabra de Dios Se puede predicar Porque Hay personas que luchan En Estados Unidos Porque todo esté bien Mentira Si esto se pone hostil En este lugar La palabra de Dios Nadie la va a parar Nadie La China Yo estaba leyendo ahí De que se convierten 30 a 100 millones De personas Y que está prohibido Entonces ¿Dónde está Que la palabra de Dios Está No está atada Y nunca va a estar atada Hermano Nosotros somos llamados A sufrir De verdad Hermano De verdad Nosotros meditemos Nosotros no sufrimos Como estas personas Nunca han llegado A su casa Y le han tocado La puerta Y le han dicho Tú eres cristiano Hoy te vas a morir Nunca ¿A qué quiero llegar Hermano? Que meditemos Que nosotros Estamos en la gloria De Dios Démosle a Dios Lo que Él merece Siempre Siempre hermano No tengo carro No tengo acá Busquemos al Señor Hermano Timoteo Era un joven Que estaba cayendo Pero Pablo Le da palabras De aliento Para que se levante Y vaya Camine Un nuevo año Tenemos Si usted no leyó La palabra de Dios Empiece a leerla Léala Es la palabra de Dios Que nos va a santificar Y nos va a ayudar Para seguir adelante Amén No estoy enojado Es la palabra del Señor Dios le bendiga No estoy enojado No estoy enojado No estoy enojado No estoy enojado Gracias.